A las diez y media, sería once menos cuarto, más o menos. ¿Era en recreo? Era en recreo. ¿Cuando vos llegaste al primer piso la estaban golpeando? No, cuando yo llego allá arriba, voy pasando como si nada, y veo al pibe, al chico. Entonces me acerco y le digo, me acerqué como mamá, y mi intento de mamá fue lo que hice, no es porque lo hice de violencia ni nada, sino que al contrario me acerqué y le dije a él, porque no hay esas cosas, qué sé yo, ella no se merece, ella te quiere un montón como amiga, y le digo, y trata de no sacar del lado tuyo a tus amigas, le digo, porque ella va a ser tu amiga siempre. Y estaba diciendo eso cuando vino la piba, que no sé cómo se llama, es la novia de Blas, la chica agresiva, y le agarra y dice, ¿y esta quién es? O sea, por mí. Y yo le digo, y él le dice, el pibe le dice, yo se le hago, él es la mamá, ah, pero yo qué te dije a vos, le dice. Y usted, bueno, me quiso tirar una palabra, entonces yo le hago seña con la mano y le pongo, pará. No le di bolilla, y seguí hablando con el chico. En esto veo, cuando veo así, veo que la manotea, la piba, la manotea, veo, lo veo yo, con mis ojos, la manotea enseguida, y le dice, ¿qué te dije a vos? Te dije que no la traigas a tu mamá acá a hacer quilombo. ¿Qué te crees vos, pendeja de mierda? Y un montón de cosas feas. ¿Viste? Que yo lo alcancé a escuchar, que supuestamente después dicen en la escuela que no fue así. Mentira, fue así. Entonces, los chicos me dijeron, le dije, ¿por qué insultás? No insultes. No insultes, le digo a la chica, no estés insultando. Ah, pero usted insultó. No, no, no. Ya quisieron meterse todos los pibes, hacer como una patota atrás mío. Y sentí que alguien me empujó. Entonces, me quedé en el molde, no dije nada. Pero las cabezas de la escuela pensaban de que yo había ido a agredir, o a decir, o a quien sabe cuántas cosas ganas, que nada que ver. Lo único que yo sé es que me doy vuelta y veo a esta chica, la manotea, la quiso pegar, y varios chicos se metieron adelante para que no le pegue. Entonces, vienen las preceptoras, me agarran a mí, como diciendo, no sé, dando a entender que yo era la del problema, ¿no? La que estaba provocando el problema. Pero como yo, no me hice problema por eso. Bueno, ¿y qué pasó en ese momento? Y ahí me invita a la oficina, la jefe de preceptora, y voy, se mete una señora de Pulver Verde, no sé quién es, y dice, bueno, yo me voy a quedar acá, le digo, porque no se solucionó nada, le digo, de lo que hicieron esta mañana. Porque me doy cuenta en el momento que no se había solucionado nada en la mañana. Nada. Volvió a pegar, volvió a golpear, volvió a... Entonces, me quedé ahí. Y vamos a decirlo, derecho viejo, me atrincheré ahí, me quedé ahí, le dije, me voy a quedar acá hasta que no se solucione, porque yo no me puedo ir sin saber que esto va a tener solución. Entonces, me dice, ¿qué querés que llame a la policía? Sí, llamala. Le digo, si la querés llamar, llamala. Llamala, no hay problema, yo me quedo acá igual, ¿eh? Y llamaron a la policía y vino a la policía. Cuando vino a la policía, también el policía me quiso maltratar, la cual después parece que se arrepintió, no importa, pero no dejé que me maltrate. Me dijo que si no salía, me iban a sacar igual con una policía femenina. Le dije que no hay problema, que me saque la femenina, que no había problema, porque yo estaba, estoy segura de lo que estoy haciendo, porque si no, esto no se va a terminar más. Va a seguir, va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, por los siglos de los siglos. Entonces, si ellas todos se callan y me mencionan siempre de que hay algo que yo no comprendo, que por qué los padres de la chica no vienen, nos acercamos, no los charlamos, no los podemos ver cómo podemos hacer las cosas, solucionar, porque no puede ser que unos chicos menores nos puedan dominar a nosotros. Entonces, quería esa solución. Dice que no se puede, porque la otra parte no sé qué es lo que está pasando. Entonces yo le dije, bueno, no hay ningún hijo que nazca malo. Ninguno. Se hacen, o lo hacemos. Es así. Bueno, la trincheada está en la escuela. ¿Vino alguien de la justicia o no hubo nadie de la justicia? Solamente la policía. La policía. Pero después de tribunales, mentira, no hubo nadie. No hubo nadie. No, no. Vino la misma psicopedagoga que estuvo al día anterior conmigo hablando y que estuvimos hablando bien y que con ella y por ella creo que yo puedo llegar a decir que es una profesional. Se portó bien. Se portó bien. O sea, trabajó bien, hizo bien su trabajo en realidad. Bueno, ¿y cómo se resolvió la situación esta mañana? ¿Después vos te fuiste? No, porque yo le dije al policía que yo me iba a ir, que no se preocupe, que yo me iba a ir con mi hija, pero no con ellos. Pero cuando ya entró la psicopedagoga le dijo que se retiren a ellos. O sea, a la policía y a la otra señora que estaba ahí que ella iba a hablar conmigo. Se retiraron ellos y después no aparecieron más. Yo hablé con ellos, estuvimos hablando como el día anterior. Dice, ¿qué? Dice, todavía ella dijo la verdad que no acataron las órdenes. No se cumplió lo que se había acordado. No se cumplió. No se cumplió. Y ahora, en definitiva, ¿cuál es la salida, digamos? Primero, ¿vos tenés miedo por la seguridad de tu hija? Por supuesto, cualquiera, o sea, estamos viviendo situaciones bastante tensas y sí, y por ese motivo y por otros de que no se entiende y no queremos educar porque parece que no hay fuerza para educar y yo tengo que sacar a mi hija de la escuela. No me queda otra que ponerla en otro lugar o de lo contrario, si me tengo que ir de cutraco y hacerlo por mi hija lo voy a hacer. No hay problema porque es una forma. ¿Te parece razonable que la resolución de las cosas sea este tipo? No, en realidad no. En realidad no porque a mí me hubiese gustado que todas las cabezas adultas, o sea, nosotros todos juntos, los pudiéramos haber unido de una manera, no sé cómo decir, no sé si espiritual de última. Para hacer algo. Para hacer el problema para... Claro, para hacer algo, no tanto de papeles, de jueces y abogados que tenemos que ir allá a firmar acá, a firmar, porque mientras tanto la chica tiene que ir a la escuela, la chica tiene que hacer matemática, lengua, geografía, historia, ¿me entendés? Sí, sí, venir en una institución porque yo lo que tengo entendido es que si nosotros los padres mandamos a la escuela a los chicos, ¿para qué es? Solamente para que aprendan a 2 más 2, 4, no. Estudio y educación. Está muy escaso el estudio, la educación y la salud. Acá encontrar con las dos cosas. Cero. Cero educación, cero salud.